Con el objetivo de brindarle un homenaje a las mujeres destacadas del municipio en su mes, la Administración Municipal de San Gil viene realizando una convocatoria para postular a aquellas femeninas que sobresalen en esta población. Queremos que toda la comunidad pueda inscribir a aquellas mujeres que coinciden, que son valientes, que son esforzadas, que han dado algún apoyo a nuestra comunidad, queremos que sean inscritas la mayor cantidad de mujeres, se va a hacer un reconocimiento especial el día 8 de marzo a seis mujeres de nuestro municipio por su compromiso, por su esfuerzo y como dije, a estas mujeres valientes que a veces son invisibles para la sociedad, queremos que sean inscritas también mujeres humildes, mujeres que tengan un reconocimiento especial por algo, ejemplo, la señora que ha vendido cafés toda la vida en el parque, en los parques, no sé, la idea es que podamos darle un reconocimiento especial a todas estas mujeres en este día tan especial. Las inscripciones se vienen realizando a través de un link ubicado en la página y redes sociales de la Alcaldía de San Gil. Tenemos varias categorías de postulación, entonces tenemos desde niñas de 6 a 11 años, tenemos categoría adolescente de 11 a 18 y tenemos también para mujeres adultas y para mujeres adultas mayores, entonces acá en la página pueden encontrar las seis categorías, son seis categorías que están, ahí pueden revisar, ahí está toda la información completa y esperamos contar con este apoyo haciendo estas inscripciones, que sean muchas, muchas mujeres las que puedan ser inscritas en este evento que queremos realizar. Las inscripciones también se están recibiendo de manera presencial en la Oficina de Desarrollo Social ubicada en la Alcaldía de San Gil. Las inscripciones Las inscripciones Las inscripciones happens